de recibir a Mario Banzini. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido, muy buenas noches. Decía yo al público que nadie mejor que tú para hablar de Alejandro Rosales. Sí, es momento de hacerlo. Nos sorprendió, como bien lo dijiste, Ernesto, el día de ayer, en la tarde, en la mañana, en la mañanita, nos avisaron que por, híjole, algo, un accidente, algo que nadie se lo esperaba porque apenas tenía 49 años, Alejandro Rosales, pues, fallece, pierde la vida y es momento de recordarlo y de recordar en ciertos momentos de estos años que estuvo en la señal de Multimedios Televisión que tuvimos la fortuna de convivir con él, de estar con él. Miran, ese programa fue una idea que se originó en el Departamento de Producción y la hicimos realidad y nos reímos mucho, algo que yo creo que jamás van a volver a ver en la televisión definitivamente, algo parecido. Sí, me dividí el show, corría el año del 2007 y se la pasó muy bien durante esta época, esta etapa de su vida en Multimedios. Se le trató, se le trataba diferente porque era una persona diferente, no era igual a nosotros, era una persona 100% buena, sin malicia, muy inteligente además, así es, pero no era alguien que le corriera la envidia por la sangre, le corriera la malicia por la sangre, todo lo contrario, un excelente hermano, un excelente tío, amigo, trabajador, era el trabajador envidiable, siempre responsable, siempre puntual, se le trató con respeto y sí diferente porque llegó a mi vida, llegó a la vida de muchos y la transformó completamente. Entonces, su partida tan temprana sí nos da un poco de tristeza porque son las partidas que más duelen. Cuando no era momento, cuando sentías que todavía a esa persona le quedaba un poquito más para vivir, para estar aquí en el planeta, pero por algo el universo sabe las cosas, sabe por qué las hace y se nos adelanta en el camino a Alejandro Rosales, el cual siempre lo extrañaremos mucho y estará muy presente en nuestros corazones. Es muy significativo todo lo que dices, Mario, porque tú conviviste demasiado con él, nosotros realmente convivimos poco, muy poco, y cuando teníamos la oportunidad de platicar, pues era nada más cruzar dos, tres palabras, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás? Y se acababa nuestra plática porque él llegaba al programa y tenía su participación poca y finalmente el día de ayer que nos dan la noticia, pues a todos nos conmueve y demás porque sí, era un extraordinario muchacho, un noble corazón, era un chavo bien puntual y estaba dispuesto a todo. A todo, a todo, y él era feliz aquí y él era feliz además trabajando en el puesto de tortas, que él era tan famoso. Él era famoso aparte de gracias a multimedios, porque recordemos que esto es una época antes de YouTube, o sea, es pre-YouTube. Entonces, él fue el primer fenómeno viral, pongámoslo así, de la televisión, pero él era ya famoso aquí en la ciudad de Monterrey porque siempre estaba trabajando, porque siempre estaba apoyando a la gente que lo necesitaba, que lo ocupaba, amante de las buenas costumbres, de los valores, enemigo de los vicios, Alejandro, porque no tomaba, no fumaba, pero sí era bien comelón, comía muchísimo, y de un corazón enorme, enorme, y uno más que se nos adelanta en el camino del elenco de volumen, y al igual forma de un accidente, hace unos años también se nos adelanta el mago Marvelous, y por una negligencia médica, también de muchísimo, me acuerdo que aquí lloré en este estudio por nuestro maguito, y pues cosas del universo de la vida, pero lo bueno es que quedó ya para la posteridad Alejandro Rosales, y mi cariño perpetuo para toda la familia, para Lidia, su hermana, para su esposo, para todos ellos, y yo estoy seguro, yo estoy tranquilo, y sé que él también está tranquilo, porque se va feliz y está en paz, y a toda la gente que, que Dios mío, cuántos troleros, ojalá hagan algo con su miserable vida, a toda la gente que se la pasa insultando en redes sociales, yo estoy tranquilo, porque yo sé que él se fue en paz, y fue feliz. Claro, en nuestra empresa, él llegaba, y siempre lo disfrutó, le sirvió una barbaridad, y seguramente toda la familia, está feliz por el paso que él llevó, cuando estaba en tu programa, o cuando participaba en cualquiera de los programas, de multimedia, y así que lo vamos a recordar, con muchísimo cariño, y con muchísimo afecto, y vamos a escuchar algo, si es que está con el audio, porque, esta es una entrevista, que no cualquiera logra con Miguel Herrera. No, y recuerdo que entrevistó a cualquier persona, que tú quieras, importante, al grado de The Killers, de los, de este grupo británico, que los managers, de allá, me están diciendo, ¿por qué no los entrevistas tú? Pues no, no es más divertido con él, así, yo en tiempo real los traducía, y los de The Killers, que son unos londinenses, allá, cruzando el charco, allá por Inglaterra, por allá, sí, sí, con Transilvania, ¿no? Por ahí más o menos, ok, muy bien. Entonces, fascinados los británicos, ¿no? Había una agrupación, que yo presentaba, con bombo y platillo, porque, efectivamente, lograron, una cantidad impresionante, de discos vendidos, y, aquí está, el momento, de, la aparición, de Sensatez. Sensatez, Sensatez, es un grupo, ¿quién vas a amar? Míranos, voy aquí, te haremos feliz. Mucha gente nos va a adorar, amigas, nuestras mentes listas están, no porque estemos viejos, y seamos muy juntos, nos van a gustar. Mis virtudes son mi ganas, la inteligencia nos va a adorar, la inteligencia nos va a adorar, con nuestra experiencia, a toda nuestra gente, vamos a aliviar, no. Sensatez. Yo tengo el disco, yo ahora tengo el disco, ahí en mi, lo pones y te da un mareo de la cabeza, raro, pero es muy divertido, Sensatez, ahí. Alejandro Rosales. Cuéntame, una anécdota que hayas tenido con él. Hay muchas, mira, te platico, todo mundo se lo quería llevar a la Ciudad de México. Nada más una, porque hay poco tiempo. Ahí te va, estaba platicando con, llego en el canal y veo a Alejandro Rosales, el CBD con Adal Ramones, aquí en Multimedios, porque Adal venía a alguna promoción de algo, de una obra de teatro, me ve Adal y me dice, eh, pero. Fue lo que contaste en Viva la Vino. Ah, bueno, que cuento otra, entonces. No, cuenta, cuenta, cuenta. Es público diferente, es muy buena, es que me gusta decir la palabra, me gusta decir la palabra que dijo Adal, ¿no? Dice, Ángel Castro, te escuché, dice, ¿y si me pagas, cabrón? Así le dijo, y Alejandro dijo, sí, me paga muy bien, me paga muy bien.